Yo no es un pulpo, pero te permite hacer mil cosas a la vez, porque con el poder de su internet puedes tener varios dispositivos conectados a gran velocidad. Yo es el internet super rápido a un super precio. Yo es Megacable, Cablemas y Cablevisión. ¡Gracias por ver el video!